¿Qué se hizo? Vamos a ver si hay un pequeño inconveniente ahí y vemos las imágenes. Chicos, ¿qué tal la nieve? Está bonísima. Bueno, arrímense un poquito. Tengo una mala noticia. Como no hay wifi, parece que hay clases a la tarde. Clases presenciales. No, mentira chicos, fue un chiste. Bueno, a ver, háganse una guerrita de nieve. Vamos. Ojo, no se golpeen, ¿no? ¿Se tiramos vos? No, a mí no, a mí no. Yo ya crecí. Bueno, este es los chicos divirtiéndose en la nieve. Y por supuesto, tenemos gente que viene a sacar foto. ¿Qué tal la foto, Delfina? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Cuánta es la última vez que habías visto la nieve? No, pero tenía ocho años. Ocho años. Y ahora cayó en tu barrio. ¿Y vos qué me podés decir? Impactante el gorrito, ¿eh? ¿Es tendencia? Sí. Bueno, ¿por qué viniste acá al sector del pino? El más lindo. Cerca de casa. ¿Cerca de tu casa? Bueno, lo hemos hecho famoso al pino de la calle República Argentina. No, 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 no. Buen día. Buen día. ¿Qué te dices? ¿Eh? Franciscano. Vivimos acá. Hermanos franciscanos. Hermanos franciscanos, sí. ¿Habían visto una nevada así? No, primera vez. Primera vez. Yo por lo menos llevo cinco años viviendo acá. Primera vez que veo... Tenés una linda tonada. ¿De dónde sos? De Chile. Un franciscano chileno. ¿Y vos? De Tucumán. De Tucumán. Llevo dos años acá también. Bueno, vamos a ver la capillita. ¿Eh? Caminando. Definime qué es ser franciscano. Ser franciscano es, en primer lugar, ser religioso. Seguir el proyecto de vida que Jesús nos propone como cristiano, pero de un modo particular, como lo hizo San Francisco de Asís. Y estar entre la gente, con la gente, y la misión es llevar simplemente un mensaje como Francisco nos pedía, de paz y bien a todo el mundo. Bueno, mirá la capillita franciscana nevada. Hermoso. Inédito, ¿eh? Hermoso. Hermosa capilla, ¿no? Sí. Hermoso, hermoso. Primera vez que estamos viviendo esta experiencia y por eso la estamos disfrutando con mucha gratitud al creador por este regalo que hoy día nos sorprende. Así es. Gracias. Y lo voy a subir. Vale. Muy bien. Muchas gracias, entonces. Que disfruten tan viejo. Gracias, chao. Chao, chao. A ver, familia, la foto, ahí va. Pónganse ustedes para la foto. Ahí va. ¿Ya tocaste la nieve? ¿Cómo está? Sí, pero con los guantes. Ah, con guantes, no vale. Y todavía está fría. ¿Todavía está fría? ¿Y vos tocaste la nieve? Sí, con las manos. A ver. ¿Y? Qué espectáculo, ¿no? Hermosa, hermosa. Bueno, a ver, vayan armando un muñeco. La verdad es que no tengo recuerdos de nieves otoñales. Pero bueno, acá me encontré una turista. A ver. ¡Jani! Tía Jani. Precisamente. Acá tío Luis los dos. Yo escuché que me gritaba un tío Luis. Digo, ¿quién puede ser? Definime esto, Jani, que estamos viendo. Es algo maravilloso. Más maravilloso. Vos sabés que me desperté como a las 5 de la mañana cuando vi... Como todos los días. Es como todos los días, obviamente. Levanté a todo el mundo en mi casa, empecé a llamar por teléfono. Pero no, no, no. La verdad que es algo, pero nunca visto, ¿eh? En 20 y pico de años que tengo acá, jamás vi algo así. La primera nieve de otoño. Acá tenemos un colega que me había dicho el nombre, pero ya me olvidé. Gabriel. Gabriel. Con trípode, nos hiciste el 1. Con todo. Bueno, ¿me vas a pasar la foto después, Gabriel? Después te paso la foto. Bueno, definime esto en palabras, si es que un fotógrafo las puede definir en palabras. La verdad que es algo inexplicable, es algo que poco podemos ver, ¿no? Es un momento único. La verdad que lindo momento para retratarlo. Bueno, dale. Manos a la obra. Primer muñeco de nieve que veo. Arriba del auto. ¿Quiénes trabajaron? ¿Eh? ¿Quiénes trabajaron en el muñeco? Nosotros dos. A ver, asomate. Feli. Hola, Feli. ¿Cómo se llama el muñeco? Hay que poner nombre. ¿Cómo le pondrías? Jorge el muñeco. Jorge el muñeco. Gracias. Chao. Chao, que lo disfruten. Genial. Ahora voy a mejorar la tuya, así que prefiero que me pase una... Si tenés una tomita de video... Mira, está saliendo el sol allá. Qué hermoso entre el lago, la nieve, la verdad que bellísimo, bellísimo, bellísimas las imágenes. La verdad que mejor imposible. Hay que aprovechar, bueno, los fotógrafos en su día. Sacando fotos a full me imagino, fantástico. Bueno, hacemos la última pausa y venimos con el clima y les contamos algunas promociones que hay también para que tengan en cuenta. Ahí venimos. ¡Suscríbete al canal!